En 2008 la aportación de fondos propios de Cruz Roja Madrid era de unos 13.100.000 euros. En 2010 la cifra superaba los 17.400.000. Supone un incremento del 25% durante todo este tiempo en el que la crisis económica ha hecho mella en la situación personal y laboral de muchas familias. De hecho, desde la organización han hecho balance y estiman que durante este periodo han incrementado su actividad en un 28%, atendiendo a más de 182.000 madrileños necesitados de sus ayudas sociales. Pero la crisis no solo ha empujado a muchos ciudadanos a recurrir a estas ayudas, y la organización también ha notado un incremento de voluntarios que se animan a colaborar con su labor. No cabe duda que la crisis está siendo una oportunidad para que más personas se interesen por la labor que hace Cruz Roja y más personas quieren ayudar. No cabe duda que a la gente además de hacer una atención voluntaria también se está formando. Hay mucha gente desempleada que están aprovechando estos momentos, digamos, valles en su vida para poder dedicarlo a los demás, para poder dedicarlo a la solidaridad, que cosa más bonita que esa, poder dedicar ese esfuerzo, ese tiempo a poder ayudar a la gente que lo necesita. Así las cosas, las aportaciones de socios representaron en 2010 el 73% del total de fondos propios de la Cruz Roja madrileña, al tiempo que su estructura de 10.660 voluntarios y 700 trabajadores han permitido, asegura la organización, cubrir todas las demandas sociales.